Despierta niña, despierta ya Si estás soñando, ven y deja de soñar Vente conmigo hasta llegar a un cielo azul Pa' que hagamos nuestro nido para este amor prohibido Que el mundo envidiará Pa' que hagamos nuestro nido para este amor prohibido Que el mundo envidiará Sobre las nubes la dicha está Ven mi amorcito y hallarás felicidad Cuando la gente nos empiece a criticar ¿Quién nos podrá separar? Si allí nadie tendrá envidia en mi pesar ¿Quién nos podrá separar? Si allí nadie tendrá envidia en mi pesar Sobre las nubes la dicha está Ven mi amorcito y hallarás felicidad Cuando la gente nos empiece a criticar ¿Quién nos podrá separar? Si allí nadie tendrá envidia en mi pesar Si allí nadie tendrá envidia en mi pesar ¡Ah! ... ¡Ah! ... ... ... ¡Ah!